Hola Ruro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy mandándote un nuevo videíto para mostrar los avances de la caza el equipo de embarradores va bastante bien también el carpintero que ya tiene todos los marcos de todas las ventanas puestos ya entonces se está trabajando también ya en el parapeto de piedra ya entonces están todas las bases ya de madera para poder rematar, hacer los remates de tarrajeos cierto, ya voy a seguir pasando a ver, permítito por acá permítito maestrito, gracias ya entonces acá estamos viendo también todas las cosas que pueden seguir avanzando pero fundamentalmente es embarrado mira como ya está un poco esta pared mira ya tiene su ya tiene su barrito ya marcos mira como están apareciendo los detalles de la madera ya acá voy a pasar a este lado ya esto de acá está un poco oscuro porque lo tenemos un poco taponeado ya el tragaluz está con una protección ahí porque como se está trabajando arriba para que no haya un problema ahí de accidente ya entonces acá también se está preparando ya para la en el cuarto también se está embarrando ya tenemos una primera metida de material para la nivelación del terreno falta la nivelación final y el compactado ya entonces también estamos bastante avanzados con el entablado del segundo piso ya aquí afuera también ya bueno este chito esta fachada es la que está más avanzada ya entonces aquí ya se está haciendo acabado que tal maestro aquí están los señores poniendo tejita ya también se han ido acabando los frisos del encuentro de la teja con la madera me refiero a esa parte que está ahí arriba también se están dando ya las manos de acabado del barro ya el embarrado de acabado mira que bonitos se están viendo ahí los encuentros ya tenemos también avanzamos con el tejado de este techo ya entonces también mira ok ahí se ve el espacio de la escalera ya ahí arriba todavía no falta cerrar porque como se está trabajando en los techos hemos dejado esa parte aún sin completar ya así que eso pues la idea es llegar al 2 y completar el cuarto mes con este trabajo techado ya pues así que eso pues es ruro vamos seguimos a buen ritmo con la gente acá ya un abrazo que estés muy bien chau